Un vehículo rescatado de un deshuesadero, unos estudiantes brillantes y una gran creatividad e inventiva fue la fórmula para que cuatro jóvenes lograran crear un auto eléctrico como proyecto de evaluación final en la Universidad de Monterrey. Durante la presentación de su tesis con versión y diseño de vehículos de combustión interna a 100% eléctrico, los alumnos de la UDEM defendieron su proyecto ante sus maestros que lo revisaban en el Auditorio 4 del campus. Los alumnos Andrés Tamez, ingeniero en mecatrónica, Enrique Gutiérrez, ingeniero en tecnologías electrónicas y robótica, Tomás Rodríguez y Jorge Cort, ambos de ingeniero mecánico-administrador, dieron a conocer el carro eléctrico Sigmund y realizaron una prueba de manejo para posteriormente donar la unidad al Departamento de Seguridad de la UDEM para su uso interno. El vehículo fue bautizado con ese nombre en homenaje al profesor de origen polaco, Sigmund Haduk-Suski, quien formó diferentes generaciones de ingenieros en la UDEM a lo largo de más de dos décadas y falleció en enero de 2015. Este auto tiene un costo de conversión total de $142,000, el costo de la recarga es de $15,000 y puede recorrer hasta 80 kilómetros con una sola carga. Con imágenes de Carlos Gil, para ABC TV, Orlando Sánchez.